Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este dromeosaurio de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo necesitamos una hoja cuadrada, acá la tengo, voy a usar de dos colores, blanco y amarillo lo primero sería marcar las dos diagonales listo, luego de tener esto, lo que vamos a hacer sería llevar desde este lado hacia la línea que tenemos acá muy bien, justo así ya, ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer es fijarnos en este punto de acá y un centímetro a dos centímetros de este punto y vamos a hacer este doblez de acá justo así ya, algo así estaría bien o acá un poquito menos, a ver, lo voy a bajar ya, justo así estaría bien luego de tener esto, desdoblamos a ver, voy a marcar un poco mejor para que se note ya, desdoblamos y lo que vamos a hacer es llevar desde esta punta de acá hacia la punta de acá doblando justo por la mitad y marcamos todo esto nos quedaría de esta forma luego de tener esto, vamos a hacer otro doblez llevando esta punta hacia la derecha justo así y vamos a hacer un paso en especial no mucho, solo se tiene que fijar bien es que a la hora de doblar esta punta hacia acá el ancho de esta parte tiene que ser igual al ancho de esta parte de acá y ahí recién podríamos marcar todo esto justo así como lo ven bien luego de tener esto nos vamos a fijar en el doblez de acá bueno, en este de acá y de este punto un poco más arriba por lo menos un dedo y vamos a doblarlo de esta forma justo a ver ahí está a ver, lo marco y les explico ya desdoblo como ven el doblez que hicimos anteriormente que sería este este punto y un pequeño pedazo desde este punto hacia arriba y a partir de eso hemos hecho este doblez justo así y luego de tener esto listo lo que voy a hacer es doblar por el doblez que teníamos acá o sea este de acá justo así bajamos justo así marcamos bien y como ven ya tendría la forma de nuestro dromeos audio ahora vamos a agarrar un plumón y le vamos a hacer algunos detalles en esta zona le voy a hacer el ojo que va a ser así un semicírculo y un círculo adentro para el ojo y ahora en los dientes en esta zona de acá en esta parte vamos a hacer tres triángulos justo así y lo pintamos todo de negro listo y en la parte de acá también vamos a hacer otros tres dientes más y también lo pintamos todo de negro bien luego de tener eso vamos a hacer acá unas marcas que serían tres en esta zona de acá y dos en esta zona de acá justo así y lo pintamos todo de negro justo así estaría bien y acá dos más una y dos como ven ya estaría terminado nuestro dromeos audio de papel gracias por ver este vídeo no olviden en suscribirse y dejarle su like y 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 Gracias.